El año 1936 es ordenado como sacerdote y posteriormente en 1954, es consagrado obispo de Riobán. En el año de 1960, crea las escuelas radiofónicas populares y años más tarde, en 1968, inaugura el Hogar Santa Cruz, que es el centro de reflexión teológico, pastoral, político y social. En 1976, es apresado por la dictadura militar junto con 17 obispos de Latinoamérica y para el año de 1985, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo de los indios y recibe doctorados de honores causa. En 1988, en unión con Aconaye, promueve la campaña 500 años de resistencia indígena. Tiempo después, el 31 de agosto de 1988, luego de una dolorosa enfermedad, regresa al seno del padre y es sepultado por voluntad propia en la capilla del Centro de Formación de Misioneras Indígenas de Pukahuaico, Inbabura. Created using Powtoon. ¡Gracias!